Este año también tenemos otra película de Stephen King. Ya tuvimos la segunda parte de IT. Y ahora tenemos la secuela de un libro muy popular de Stephen King, que era El Resplandor. Que esta vez es su secuela, que publicó en 2013 el libro, que fue Doctor Sueño. Y la película se basa en el libro. Yo no he leído el libro de Doctor Sueño. Ya hace tiempo que a Stephen King le tengo un poco calado y ya no me llama tanto. En mi juicio está intentando hacerse como una especie de universo cinemático, él solo, con sus libros, intentando unirlos y sus nexos. Es un poco raro, ¿vale? Pero bueno, hay algunas cosas que están bastante bien de este hombre y otras que no están muy regular. Por ejemplo, La Torre Oscura sigue siendo bastante buena. Pero luego ya últimos libros, pues no tanto a mi juicio. Y bueno, vamos a hablar de la adaptación esta nueva, que esta vez es dirigida por Mike Flanagan. Un director que es bastante poco conocido. Ha hecho películas de serie cutrillas como Weeha, el origen del mal. Y algunas películas de posesiones que eran un poco chusqueras. Y bueno, tenemos aquí la secuela. Quien no sepa de qué va Doctor Sueño, pues como he dicho antes, es la secuela directa del libro de El Resplandor. Y esta película, la duda era, ¿va a seguir la línea del resplandor de la película de Kubrick o la del libro? Porque ya sabemos que uno de los grandes spoilers, problemas que tenía El Resplandor, fue que no le gustó a Stephen King, fue lo de la muerte de un personaje que para él le parecía muy importante. Pero bueno, vamos a ver un poco aparte el concepto de adaptación, porque como he dicho antes, no me lo he leído, el Doctor Sueño. Vamos a hablarlo como tal. A ver, en términos generales, la película ha recibido bastante buenas críticas, parece ser. Pero mi opinión, para mí me ha parecido una película bastante flojilla. Bastante del montón. Nada destacable en muchos aspectos y quizás muy caótica en algunas cosas y un poco cutre en otras. Sobre todo en varios aspectos a tener en cuenta. El primero de todos es, vamos a contar un poco lo positivo, es quizás el tono de Stephen King. Parece que Flanagan, pues Mike Flanagan ha adaptado bastante bien el concepto del personaje de Stephen King, de su universo, de su sordidez, de su mal rollismo y algunas escenas que son muy incómodas, muy propias de él. O sea, que pueden llegar a ser grotescas. Luego también, pues algún momento de algunas escenas que están muy bien filmadas. Y bueno, aunque algunas son muy copipasteadas del libro, de la película de Kubrick, porque en muchas fusila literalmente la dirección de Kubrick. Sobre todo recreando las escenas de los flashbacks. Y quizás también las interpretaciones de Juan MacGregor, que lo hace bastante bien. Y no sé, en algunas cosillas a destacar, como por ejemplo la recreación de nuevo del mundo de Stephen King, de a través de todo el rollo del resplandor, que eso está bastante interesante. Y luego quizás también ese lore que también peca un poquito de fanservice barato, que le da un poco de vidilla a este mundo. Pero ahora vamos a hablar un poco de lo malo que tiene la película, que tiene bastantes cosas malas. Primero de todo, yo pienso que es la duración de la película. La película es bastante larga, para ser de casi dos horas y pico. Y es una película muy lenta. Muy lenta, muy lenta, lentísima. Que pasan cosas muy, muy de poco tiempo. Y encima, el problema que tiene, que además de ser larga, es una película muy caótica. O sea, da la sensación de que te está contando algo muy por arriba. Como si en el libro se intentasen esplayar el lore para que tú te bañases en él, en todo ese mundo. De quién es la salista, la chistera. Quiénes son todos esos seres que absorben los resplandones de los niños. O sea, no queda muy claro en ese sentido. Lo cuentan todo muy por arriba, todo muy rápido, todo muy vacuo. No desarrollan nada los personajes, quedan reducidos a personajes planos, muy malos. Por ejemplo, la villana es algo bastante... Ves que intentas, parece ser alguien interesante, muy místico, muy terrorífico, muy malvado. Y al final acaba siendo una villana de opereta de tres al cuarto. Muy plano todo en ese sentido. También hay momentos que encima, como se alarga, luego también hay momentos que está muy precipitada la historia. Exactamente como que se queda un momento que se empieza a regoder un poco de la narrativa, de todo. Y luego de repente, en el último momento, empieza todo como de prisa y corriendo, de prisa y corriendo. Y no te enteras muy bien qué está pasando bien. El por qué han llegado a esta cosa. Luego, las elipsis temporales son totalmente... De cada dos segundos ya están en un sitio. O sea, a lo mejor un viaje de cuatro horas ya han llegado al segundo. Cosas de ese tipo. Que al final, lo que provoca al espectador es confusión. De no saber qué está pasando. Luego también, otro fallo gordo que veo en la película, es que no arranca. Es una película que no arranca en ningún momento. No da arranque para decir, venga, ya está muy interesante. Es que nunca se pone interesante. Más allá del casi el último momento, ya se pone algo. Pero es que es algo tan anodino como que falta metraje. Es que es como si hubiesen montado la película de tal manera que es para hacerla aburridísima. Y es que es el problema, ¿no? Hay pequeños picos puntuales que son interesantes. Pero luego ya el resto es que no interesa nada. El personaje de McGregor, de Danny, es muy perdido. O sea, es un personaje que no tiene casi nada de interés. Más allá de luego está Ada, que tampoco se desarrolla tan bien. O sea, es que el desarrollo de los personajes es tan deprisa y corriendo. Y tan cutre que no da sensación de que se lleven bien, de que se conozcan de nada. Es algo bastante flojo en ese sentido. Y luego otra cosa que me pareció bastante lamentable es la recreación un poquito de las escenas del resplandor. Yo pensaba que a lo mejor tirarían de CGI, de retocado digital o directamente poner escenas de la película antigua. Pero no, lo que hacen es poner actores, totalmente actores distintos, a recrear las escenas del resplandor. O sea, no quiere decir que, por ejemplo, coges a un Jack Nicholson digital, ponen la cara digital, ni nada de eso. Se ve que Warner tiene miedo a eso después de la Liga de la Justicia y el terrorífico mostacho de Henry Cavill. O yo qué sé, o se han querido ahorrar dinero y decir, mira, no me quiero gastar dinero en rejuvenecer a Jack Nicholson y a la Sally Duvall. Porque no me da la gana, o porque a lo mejor Stephen King, como odia tanto esa versión, no quiere ni siquiera que metan archivo o contenido de ella misma. Y claro, pues, ver a un señor disfrazado de Jack Torrance y a la otra de Sally Duvall no pega nada. O sea, es que queda muy, 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 muy cutre porque es como intentar recrear las escenas originales, porque son los flashbacks. Y queda muy cutre, queda muy, muy, muy artificial todo, además como muy de fanservice puesto por ahí. Yo no digo también que muchos actores no van a poder hacer el papel, pero joder, ni siquiera un mínimo retocado digital para que al menos se parezca. Joder, mira por ejemplo en Terminator 5, que algún día en la review de la mala que es la película, al menos el rejuvenecimiento de Sarah Connor y el de Sorsenegra, pues está bastante bien. Pero para esta es que ni siquiera, es que han cogido dos actores cutres, les han puesto unos disfraces súper cutrillos y no pega nada. O sea, es que yo hubiese preferido que hubiesen hecho algo digital, una digitalada de Jack Torrance, aunque sea uno de Jack Nicholson y de la Sally Duvall. Para que al menos, joder, no te diese ese repeluco, es que queda súper repeluco. Luego también, viendo eso, también es que el CGI quizás por ahí entendería el por qué no lo han hecho, porque es que el CGI en esta película es bastante chusco, muy chusco. Es algo que es bastante flojillo en ese aspecto. Y bueno, pues en conclusión, porque tampoco creo que pueda contar más, salvo que la película tenga algún pico puntual, algún momento sórdido muy de Stephen King que puede gustar, pero en general es una película bastante olvidable, bastante floja y una película que yo creo que es que ni siquiera merece la pena pagar dinero por ella. O sea, para los fans de Stephen King puede que os guste, pero en general es una película que me parece muy descafeinada, muy mediocre y muy olvidable. Y bueno, la valoración final que le da a Doctor Sueño es de un 5 sobre 10. Es un 5 porque, mira, tiene algunos momentos puntuales, respeta un poquito el unioso Stephen King, le mula bien, pero al final es una película sosa, aburrida, muy precipitada, peca de fanservice y encima es muy cutre en las intenciones. Es una película muy de serie B. Y bueno, hasta aquí también esta review. Si el vídeo te ha gustado, ya sabes, dale a like, suscríbete para futuro contenido y si quieres dame una propinilla me la puedes dejar en ko-fi.com. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.